¿Agradece siempre a Dios en lo bueno y en lo malo? Miren hermanos, el agradecimiento siempre debe estar presente en nuestras vidas. El hecho de que algo no nos agrade o nos duela o no sea como esperamos, no es motivo para olvidar todo lo bueno que recibimos del Señor. Miren, cuentan que en el tiempo de la esclavitud existió un esclavo llamado Lockman que llegó a ser un reconocido escritor. Recordando su antigua vida, contaba él con su amo, que siempre lo había tratado muy bien. Un día, este amo le dio un melón a su esclavo, pero él se equivocó y le dio un melón amargo. Cuando él se dio cuenta, el amo se dio cuenta que le había dado ese melón, le hace una pregunta y le dice, ¿Cómo has podido comerte esa fruta tan nauseabunda? Y le responde el esclavo, he recibido muchas cosas buenas de ti, mi amo. ¿No debería admitir también lo amargo de tus manos? Esta respuesta complaceó tanto a su amo que recompensó a Lockman otorgándole la libertad, lo que le permitió dedicarse a sus dotes literarios. Miren, hermanos, a nadie le gusta pasar por las pruebas. Peor aquellas que son tan duras y que pueden amargarnos la vida. Sin embargo, aún en esas circunstancias, Dios sigue estando en control y sigue siendo Dios. Que las cosas no sean como queremos no significa que Dios nos ha olvidado. Pero a veces somos nosotros quienes lo olvidamos cuando su respuesta es contraria a la nuestra, contraria a nuestros deseos. Siendo honesto contigo mismo, cuando pasas por pruebas, ¿dejas de alabar y agradecer a Dios? Si es así, deberías reflexionar y traer a la memoria aquellas cosas buenas que el Señor te dio, aún sin merecerlas. Nuestra fe en Dios no puede depender de cómo nos va. Hay muchas personas que se olvidan quién es Dios y piensan que solamente está para complacerlos o para salvarlos de algún apuro. Entonces su fe se vuelve solamente circunstancial. No seas de esas personas y vive todos los días agradeciendo, porque aunque las circunstancias no sean de tu agrado, Dios tiene un plan para tu vida y todo obra para bien. Recuerda, hermano, que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, el agradecimiento de Logman, su actitud le dio la libertad que tanto anhelaba. Detrás de las circunstancias adversas o de una negativa a tu petición, puede haber una gran bendición para tu vida. Amén.